Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención, dale like al video si apoyas a Michael Morales y eres ecuatoriano. Y en este video vamos a ver a qué hora es la pelea de Michael Morales en la UFC. Michael Morales, nuestro representante ecuatoriano, regresa al octágono casi un año después de su última pelea. El ecuatoriano estará presente en el evento UFC Vegas 96, que se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, este sábado 24 de agosto. El ecuatoriano cumplió este viernes 23 de agosto con el peso pactado para su enfrentamiento. Morales pesó 171 libras, lo que está dentro de lo permitido para este peso welter. Michael Morales se enfrentará al estadounidense Neil Magny. Ese enfrentamiento corresponde a la cartelera estelar del evento de artes marciales. Las primeras peleas, las preliminares, empezarán a las 6 de la tarde. Hora de Ecuador, con 6 enfrentamientos que tienen previstos finalizar hasta las 9 de la noche. Hora de Ecuador. Por ende, la pelea de nuestro ecuatoriano Michael Morales se llevará a cabo entre las 9 de la noche y 9 y media. Hora de Ecuador. Michael Morales, de 25 años, se mantiene invicto en 16 combates profesionales. Lo del sábado ante el estadounidense será su quinta pelea en la UFC. Así que, si eres ecuatoriano y estás apoyando a Michael Morales, dale like a este video.